El cielo de mi alma, va creciendo que no sigue en mí, el cielo de mi esperanza, es lo que se quiere decir de que el mal no resistí. Pero ya no se llenó, como la luz que no se levantó, como la noche eterna, que nunca apareció. Olvidar, como el destino de allá, la única vez que sufrirás, nada te encontrarás ya, a lo mal de lo que acabas de sentir. Pero ya no solo hay en tu, la única verdad de ti. Vamos a cantar los artistas. 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 Esta hermana, su muerte muy cerquita, en la bolsa de esta vallita Se con la escuadra cortita, ella, yo se espira No se me quita besar, no se me acolabrita ¡Excelente! Bueno ahora sí, mi favorita, para todos ustedes, Domingo Corrales ¡Exactamente! Esta hermana, ¿verdad? Si, esta hermana, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Tendrías un muerto más grande llamado y muchas piedras de viejo Tendrías un temprano, un caballo que tienes en sus terrenos Tendrías un temprano, un caballo que tienes en sus terrenos Tendrías un temprano, un caballo que tienes en sus terrenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!